Hola, hoy vengo a hablaros de Rilis, esta mezcla compuesta por muchísimos aceites, lleva geranio, ylanilán, davana, que es un aceite que tenemos hace muy poco en Europa y no sé si está en alguna otra mezcla, rosa, aceite de oliva, lleva pomelo, lima, sándalo, bueno, como veis una gran lista de aceites, que la verdad, Gedi consiguió que oliva de maravilla, a mí me encanta como huele. ¿Para qué lo creo? Bueno, pues como su nombre indica, para ayudarnos a liberar, a liberar tensiones emocionales, enojo, frustración, y es un aceite que es maravilloso para todo esto. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues una zona que sabéis que acumula muchas emociones es el hígado, bueno, entonces podemos echarnos unas gotitas, ahí dando un masajito, y luego nadar profundamente, varias veces, conectando, por ejemplo, con aquella emoción que queramos liberar, ¿no?, para que la sinergia del aceite y la intención, junto con la respiración, nos ayuden a ir liberando. Podemos aplicarlo también en cualquier zona física, donde tengamos, bueno, pues esas emociones que se colocan ahí, en esos sitios que tenemos un poquito más débiles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cada uno tenemos unos lugares donde se nos suele acumular la tensión más, y esa es una buena zona también para aplicarlo, ¿no?, darnos igual un masajito, inhalando, y pidiendo y sintiendo que esa emoción que se ha retenido ahí se va. Por supuesto lo podemos utilizar simplemente eso, inhalando tal cual, sin aplicar en ninguna zona, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues ese efecto es también súper agradable. Lo tenemos normalmente, al menos en Europa, en 15 mililitros, pero también está en esta opción, por ejemplo, en el kick feelings, o a veces cuando hay promociones, también lo regalamos en esta, lo regalamos, ¿no?, que yo no lo regalo todavía, en este tamaño. Y, bueno, pues simplemente animaros a que lo probéis, si no lo conocéis, porque es una pasada, es una delicia, ayuda muchísimo a nivel emocional, por las noches, por ejemplo, también aplicado aquí en la nuca, ¿no?, antes de dormir, nos ayuda a ir limpiando. No quiere decir que la limpieza sea necesariamente agradable, ¿vale?, también ha visto, pero es una maravilla como nos ayuda, eso, a ir quitando capas y a dejarnos más libres, ¿no?, que al final es de lo que se trata, de ser cada vez más nosotros mismos. Y este es uno de los aceites que nos puede ayudar a conseguir. Así que nada, os animo a que lo conozcáis si no lo conocéis. Y feliz liberación con Rini. Hasta pronto.